Nos proponemos recuperar el control de los penales de las mafias que se enseñorean en ellos sobre el rediseño de las instituciones. Este es uno de los puntos fundamentales. Tomamos la decisión de rediseñar las instituciones de seguridad para dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles para combatir eficazmente la inseguridad y la violencia en el país.